a causa de las extrañas incisiones que la cubrían. La puerta estaba cerrada, pero haciendo un supremo esfuerzo superé todos los obstáculos, y la abrí hacia adentro. Hecho esto, me invadió el éxtasis más puro jamás conocido, a través de una verja de hierro, y en el extremo de una corta escalinata de piedra que ascendía desde la puerta recién descubierta. Brillando prácticamente, en todo su esplendor, estaba la luna llena, a la que nunca había visto antes, salvo en sueños y en vagas visiones que no me atrevían a llamar recuerdos. Seguro ahora de que había alcanzado la cima del castillo, subí rápidamente los pocos peldaños que me separaban de la verja. Pero en eso, una nube tapó la luna haciéndome tropezar, y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba todavía muy oscuro cuando llegué a la verja, que allá abierta tras un cuidadoso examen, pero no quise transponer por temor a precipitarme desde lo increíble que era la altura que había alcanzado. Luego volví a salir la luna. De todos los impactos imaginables, ninguno tan demoniaco como el de lo inasociable y grotescamente inconcebible. Nada de lo soportado antes podía compararse al terror de lo que ahora estaba viviendo, de las extraordinarias maravillas que el espectáculo implicaba. El panorama en sí era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto. En lugar de una impresionante perspectiva de copas de árboles, vistas desde una altura imponente, se extendía a mi alrededor el mismo nivel de la verja. Nada menos que la tierra firme, separada en comportamientos diversos, por medio de lajas de mármol y columna, y sombreada por una antigua iglesia de piedra, cuyo desbaltado capitel brillaba a la luz de la luna. En 1921, posterior a la muerte de su madre, Lovecraft conoció a Sonia Green, con quien se casaría más adelante. Vivieron en Nueva York hasta que tuvieron una mala racha con las finanzas. Green se mudó a Cleveland y Lovecraft se quedó allí, en donde despertó un inocitado odio por los inmigrantes. Unos años más tarde, se divorciaría y se quedaría en Nueva York, en donde creó el círculo de Lovecraft. Este último le impulsaría a crear el universo literario que hoy conocemos, expresado en obras como Los mitos de Tulju, en donde se resaltan Las montañas de la locura, La llamada de Tulju, y el caso de Charles Dexter Ward. Medio inconsciente, abrí la verja y avancé, bamboleándome por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones, por aturdía y por caótica, que estuviera mi mente. Persistía en ella ese frenético anhelo de luz. Ni siquiera el pasmoso descubrimiento de momentos antes podía detenerme. No sabía, ni me importaba si mi experiencia era locura, enajenación o magia, pero estaba resuelto a ir en pos de iluminosidad y alegría a toda costa. No sabía quién o qué era yo, ni siquiera cuáles podía ser mis ámbitos y mis circunstancias. Sin embargo, a medida que proseguía mi tambaleante marcha, se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente, que hacía mi avance no del todo fortuito. Sin rumbo fijo, por campo abierto unas veces sin perder de vista el camino, otras abandonándolos para internarme lleno de curiosidad, por praderas en las que sólo alguna ruina ocasional revelaba la presencia en tiempos remotos de una senda olvidada. En un momento dado tuve que cruzar hanado un rápido río de cuyos restos de mampostería, agretada y mohosa, hablaban de un puente, mucho tiempo atrás desaparecido. Habían transcurrido más de dos horas cuando llegué a lo que aparentemente era mi meta, un venerable castillo cubierto de hiedras excavando un gran parque de espesa arboleda, de una alucinante familiaridad para mí y sin embargo lleno de intrigantes novedades. Vi que el foso había sido rellenado y que varias de las torres que yo bien conocía estaban demolidas, al mismo tiempo que se engreían nuevas alas que confundían al espectador. Pero lo que observé con el máximo interés y que deleité fueron las ventanas abiertas, inundadas de esplendorosa claridad y que invadían al exterior ecos de la más alegre y de las mejores francachelas. Adelantándome hacia una de ellas miré al interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas que partían entre sí con gran jaranja como jamás había habido la voz humana. Apenas si podía adivinar vagamente lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí recuerdos, otras eran absolutamente ajenas. salté por la ventana y me introduje en la habitación brillantemente iluminada. A la vez que mi mente saltaba del único instante de esperanza al más negro de los desalientos, la pesadilla no tardó en venir. Ya que no bien entré, se produjo una de las más aterradoras reacciones que hubiera podido conseguir. No había terminado de cruzar el umbral cuando cundió entre todos los presentes un inesperado y súbito pavor de horrible intensidad que distorsionaba los rostros y arrancaba todas las gargantas los chillidos más espantosos. El desvande fue general y en medio del griterío y del pánico varios sufrieron desmayos siendo arrastrados por los que huían enloquecidos. Muchos se taparon los ojos con las manos y corrían a ciegas llevándose todo por delante, derribando los muebles y dándose contra las paredes en su desesperado intento de ganar alguna de las numerosas puertas. En su forma de ser Lovecraft era excéntrico, su actuar era extraño y su vida la vivía aislado y solo con el goce y el disfrute de sus mundos creados. Y así continuó hasta que un día de 1937 un cáncer intestinal le produciría la muerte de su natal Rhode Island. Murió solo en el anonimato y en la pobreza más absoluta. Fue soportado en el cementerio Swan Point en Providence y ahí descansa hasta hoy. Solo y aturdido en el brillante recinto escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos comencé a temblar pensando qué podía ser aquello que me acechaba sin que yo lo viera. A primera vista el lugar parecía vacío pero cuando me dirigí a una de las alcobas creí detectar una presencia. Un amargo de movimiento del otro lado del arco dorado que conducía a otra habitación similar a la primera. A medida que me aproximaba a la arcada comencé a percibir la presencia con más nitidez y luego con el primero y último sonido que jamás emití un aullido horrendo que me repugnó casi tanto su morbosa causa contemplé en todo su horrible intensidad del inconcebible indescriptible inenarrable monstruo que por obra de su mera aparición había convertido una alegre reunión en una horda de delirantes fugitivos. No puedo siquiera decir aproximadamente a qué se parecía pues era un compuesto de todo lo que es impuro pavoroso indeseado anormal y detestable. Era una fantasmagórica sombra de podredumbre de criptú y desolación. La pútrida y viscosa imagen de lo dañino, lo atroz desnudez de algo que la tierra misericordiosa debería ocultar por siempre jamás. Dios sabe que no era de este mundo o al menos había dejado de serlo. Y sin embargo con enorme horror de mi parte pude ver en sus rasgos carcomidos con huesos que se entreveían de formas humanas y en sus destrozadas ropas una increíble cualidad que me estremecía más aún. Estaba casi paralizado pero no tanto como para hacer un débil esfuerzo hacia la salvación. Un tropezón hacia atrás que no pudo romper el hechizo en que me tenía apresado el monstruo. Sin voz y sin nombre mis ojos embrujados por aquellos asqueantes ojos vitreos que los miraba fijamente se negaban a cerrarse. Si bien el terrible objeto tras el primer impacto se veía ahora más confuso traté de levantar la mano y disipar la visión pero estaba tan anonadado que el brazo no respondió por entero a mi voluntad. Sin embargo el intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio y bamboleándome di unos pasos hacia adelante para no caer. Al hacerlo adquirí de pronto la angustiosa noción de la proximidad de la cosa cuya inmunda respiración tenía casi la impresión de oír poco menos que enloquecido. Pude no obstante adelantar una mano para detener la fétida imagen que se acercaba más y más cuando de pronto mis dedos trocaron la extremidad putrefacta que el monstruo extendía por debajo del arco dorado no chillé pero todos los satánicos vampiros que cabalgaban en el viento de la noche lo hicieron por mí a la vez que dejaron caer en mi mente una avalancha de anonadantes recuerdos. sobre la muerte Lovecraft decía la muerte es misericordiosa ya que de ella no hay retorno pero para aquel que regresa de las cámaras más profundas de la noche extraviado y consciente no vuelve a haber paz supe en ese mismo instante todo lo ocurrido recordé hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles reconocí el edificio en el cual me hallaba reconocí lo más terrible la abominación que se urgía ante mí mirándome soslayo mientras apartaba de los suyos mis dedos manchados pero en el cosmo existe el bálsamo además de la amargura y ese bálsamo es el olvido en el supremo horror de ese instante olvidé lo que me había espantado y el estallido del recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes como entre sueños salí de aquel edificio fantasmal y ex se ha creado eché a correr rauda y silenciosamente a la luz de la luna cuando retorné al mausoleo de mármol y descendí los peldaños encontré que no podía mover la tal